Por fin el progreso llegó a la parroquia de Don Mariano. ¿Qué ha dicho? Yo le he entendido viva a los asturianos. Al menos el progreso tecnológico, porque políticamente... ¿Es pecado ser de izquierdas? Este cura no es que sea muy progresista. Hay meses que sí y meses que no. Pero, ¿renovarse o morir? Pertenece usted a otra generación. Y Don Mariano se va a tomar esta renovación muy, pero que muy en serio. Primero, la decoración de la iglesia. Después, la relación espública. ¿Y usted un melchão, claro? El barroco, ¿no? Naturalmente. Es que estoy dando clase de judo a mis muchachos. Ya. Cate, que si, ¿no? El maestro del humor, Paco Martínez Soria, en... ¡Ya, ya, Paco! Se armó el Belén, el sábado, a las ocho y media de la tarde, en Antena 3 Televisión.